Hola a todos, son títulos y bienvenidos nuevamente a mi canal en la descripción Estamos aquí para hacer una nueva dirección por el canal Y estamos aquí a reaccionar a una canción de Pascu y Rodri que no es un de Stripando la Historia Pues hace mucho me pidieron que reaccionara a sus musicales y pues no había podido O sea, no había querido realmente porque tenía poco tiempo y demás Pero he visto que hay bastantes musicales que son bastante populares igual que los de Stripando la Historia Y pues dije, bueno, vamos a echarle un ojo a alguno de estos Y pues si a la gente le gusta, pues sigo trayendo más musicales de Pascu y Rodri, más parodias Y pues en esta ocasión vamos a ver uno que se titula Los Vengadores Apestan, One Deception, canción parodia Y pues vamos a ver qué tal está, en 3, 2, 1, ahora Bien, empezamos con Superman, Batman, La Mujer Maravilla y obviamente Spiderman Tiene un buen ritmo Ok, está decepcionado de la vida Para DC Comics Ahora tenemos otro miembro más La Liga de la Justicia es genial Los Vengadores se van a arruinar No saben cantar Cantar Ok, ahí está Nadar Nadie nos detendrá Luchamos contra el mal Somos los vencedores Lo vamos abrar No tendremos rival Dijo el que Iron Man Con nuestros poderes jamás nos vencerán Cóteme respeta, es normal No a un nuevo piso me voy a mudar bruce wayne me lo pagará cierto esta muy buena la canción ese va no tendremos rival dijo the iron man con nuestros poderes jamás nos vencerá nadie nos detendrá luchamos contra el mar y nosotros los vendedores no vamos a tentar no tendremos rival dijo the iron man con nuestros poderes jamás nos vencerá No, eso está loco, no está el otro Ok, y pues ahí está Y pues ahí está el video, me ha gustado bastante, ha estado bueno No es como lo estoy tripando la historia Obviamente, las parodias hacen canciones de todo tipo Pero me ha gustado, ha estado bastante bien, me gusta mucho la parodia Y si me preguntan, a mí personalmente me gusta mucho más la Liga de la Justicia que los Vengadores Así que, pues para mí, mejor que Speedman se fuera con los Vengadores Digo, con la Liga de la Justicia Y pues nada gente, espero que les haya gustado el video Si os ha gustado, si os ha gustado, regalenme un like Recuerden que el link al video original yo lo dejo en la descripción Para que vayan a ver muchísimo más a Pascu y Rodríguez Ok, ya lo han hecho Porque estos videos, obviamente, tienen millones de reproducciones Y pues nada, yo me despido Nos vemos en el siguiente video de la historia Hasta entonces